¡Ven! 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 ¡Ven ¡Viva así! ¡Venga! ¿Vimos? ¿Vimos la cabeza? ¡Venga! ¡Venga, escuchando! ¡Venga, andando! ¡Andando! Seguimos andando en la palestra, eh. Seguimos andando. Vamos a recuperar. Seguimos recuperando. Vamos a recuperar. Vamos sin poderes, eh. Vamos a recuperar. Seguimos despacio pero andando en la palestra. A mí en medio a la derecha, sí. ¿Quieres yo más? Vamos de frente. 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 ¿Quién llama? ¡No, no, por favor! ¡Con tirones de espacio, de espacio! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Arriba! ¡Ar, ar, ar! ¡Aguana, aguana, aguana, aguana! ¡Aguana, aguana, aguana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!